Nuevamente contactamos con el presidente del Congreso, senador Liscano. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que es la refrendación y la implementación? La refrendación por naturaleza es un acto político, mediante el cual el Congreso de la República en sus dos cámaras decide aprobar o improbar los acuerdos de paz de La Habana. El efecto que tiene la refrendación es en primer lugar activar todos los mecanismos previstos en el acuerdo de paz, es decir, el desarme de las FARC en 180 días, pero además también decirle a Colombia que el pueblo colombiano quiere la paz. Ahora bien, la implementación ya tiene efectos jurídicos, es el acto mediante el cual el Congreso incorpora la ley o la Constitución a los acuerdos, esto tomará mucho más tiempo, unos ocho meses, por eso es falso quienes dicen que es que el Congreso va en un día o en dos o en tres a refrendar lo que se negoció en cuatro años, no, la refrendación como acto político tomará una semana, pero la implementación es toda la batería jurídica que tenemos que hacer para implementar la paz y eso tomará unos ocho meses con debates como lo estipula la Constitución y la ley.